Son las 7 de la mañana, parece que amanece un buen día, es pronto todavía, el lago está en calma, por lo menos más calma que anoche, y ya hace rato que hay movimientos de gente, empiezan las excursiones. Vaya mierda, todo nevado, chispeando, todo negro, me cago en las previsiones que decía que iba a ser bueno. A ver qué hacemos. Por lo menos no sopla el aire, pero joder, hace un frío que pela también. Mira, 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 baila un poco, anda, baila. No, hoy no tengo ganas ni de bailar, tengo los pies helados. No hay derecho con las previsiones tan buenas del tiempo, que estemos aquí padeciendo ese frío terrible. Mira, todo lo que ha ido nevando esta noche, y sigue cayendo agua-nieve. Llevamos ya mediabricas rodeando el lago. Ya está, ¿ves? Pues ya ves, qué día. Mira, el lago, se va a mojar la cámara. ¿Indiana Jones? Mira lo que es feo, eh. De vez en cuando hay que pasar un trocito complicado. Y es que lo que toca a los cojones es que desde ayer a la tarde miras del lago para allá, y hace un día cojonudo. Y miras desde el lago para acá, a donde vamos nosotros, y está hasta nevado. Y hace un día de perros, a ver si despeja. Bueno, parece que la cosa se va poniendo, va mejorando. Pero, ya vea, que sepas que te va a regalar un turbante de segunda mano, que te lo ha comprado. Me tira, porque le había comprado otro a ella. Mira, mira, mira. Este va a mi compra. Te con toda la caspa y todos los bichos de la noche. ¿Es que era guapo? Sí. Mira, se está espabilando el día. Fíjate, qué guapada. Qué guapada. Bueno, la cosa va mejorando. Ahí vemos el puente. Por aquí. ¡Ay, que me caigo! Va María Piruli. Y mira las faldas del Puigperic, cómo están. ¿Quién va a subir ahí? Parece a mí, y hay mucha niebla. Parece a mí que no va a ser posible. Bueno, estoy justo en el puente. A ratitos va saliendo el sol. Y es una gozada. Vamos dejando el lago atrás. Y vamos subiendo en dirección montaña. No sé cuándo empezaremos a encontrar hielo. Aquí ya empiezan a haber vaquitas. Estamos en el refugio de Camporells. Y ahí vemos el macizo del Carlit. Y aquí tenemos el Puigperic. Que nos lo tapan las nubes. Y hay mucha nieve acumulada. No sé si podremos subir. Bueno, lo intentaremos. A ver hasta dónde llegamos. Pero, uff. Mira, mira, ahora se ve un poco el pico ahí. Mira, mira, mira. Ahí tenemos el riachuelo. Y ahora, ay, se había despejado del todo. Y se ha vuelto a tapar. Ya se ha vuelto a tapar. ¿Me cachis? Bueno, esto ya está mejorando. Ya la nieve va desapareciendo por momentos. Tenemos que subir por ahí, por el... Entre medio. Y subir entre el pelic grande y el pequeño. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos. No lo sé. Pero bueno, lo intentaremos. Mira los Isars, por dónde van. Una manada. Una manada entera. Mira, mira. Una manada de Isars. Míralos. Míralos. Y cruzarán por la nieve todo. Mira, hostia, ahora, ahora, ahora saldrán todo por la nieve. Míralos. Una manadita. Qué guapo. Mira. Mira qué manada más enorme. Mira. Se han parado todos en la nieve. Míralos. Míralos. Míralos qué bien se ven. Ya ves. Mira, mira. Y aún ahí quedan tres por abajo. Mira. Saca tres. No puedo. Corre. No puedo, no puedo. Parece chiquita de la calzada. No lo puedo acercar. Míralos. Qué guapos. No sé, casi. No sé. Míralos. Ya van subiendo la cresta. Mira, mira. Mira cómo van saliendo. Joder. Anda que no hay. Hay lo menos veinte, ¿eh? Veinte o más. En total. Mira. Y los que van saliendo. Los que quedan todavía por ahí atrás. Un montón. Van cayendo la cuita. Y fíjate. Cagado que está el panorama. Ya estamos al pie del Puchperic. O Peric. No sé cómo le llaman aquí. Aquí tenemos una madriguera de marmota. Mírala. Aquí tiene su hábitat natural. Ideal. Y la estamos sintiendo por ahí. Es eso que parece un pájaro. Pero no es un pájaro. Es una marmota. Venga, que ya está chupado. Venga. Mira el pico ahí arriba, atrás. Ese está atrás. Bueno, esto ya está chupado, ¿eh? Míralo aquí. La gacela. Y detrás el perico. Hoy sí. Hoy lo conseguí. Hoy sí. Y ahora paro y doy la vuelta para que se vea la panorámica de la espalda. Vamos. Espabila que cierran a la una. ¿Y dónde está? ¿Qué? Estamos en nevado. ¿Ese qué? ¿Por qué se le da la sombra? Este hace menos rato que le está dando el sol. Cuando vamos para almorzar. Bueno, esto es increíble. Estando al pie ya del Peric. Aquí en la collada esta. La vista es impresionante. Voy a hacer una panorámica. Mira. Allá abajo tenemos las bullosas. Aquí María Magdalena haciendo fotos. Mira. Espera, espera. Mira qué bonito se ve el cambio de lace. Mira. Igual no se me sienta la voz. Mira. Mírame, mírame. Mira. Mira qué me gusta. Uf. Hija de... Oye, queda una cosa en la pantalla. ¿Qué queda? ¿Eh? ¿Qué queda? A ver. Qué guapo. Si veas la vista que tienes aquí. Yo sé que sale. Mira con qué mala hostia soplaba el viento anoche y esta mañana. Mira. Mira. Mira, se ve a estar otro en balsa ahí de Montjuice. Mira. Joder. 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 Qué valor. Mira el otro ahí en el fondo. En el pico verás más, ¿eh? Se verás más. Mira, Piruli. Ya hemos llegado. Mira dónde asoma la cumbre. Mira. Mira. Ay, si no lo veo, no lo veo, no lo creo. Mira. Sube aquí. Mira. Joder. Hostia. Qué vistas. Mira, eso es Andorra. ¿Dónde? Aquello allí. ¿Eh? Toda aquella montaña de ahí atrás es Andorra. Mira, mira. Nieve. Nieve. No se ve el pico, pero subimos así, ¿no? No se ve, ¿no? Venga, que ya estamos. Mira la cumbre del Peric. La panorámica es impresionante, impresionante. Fíjate. La de lagos. Mira. Mira. Mira las bullosas desde aquí. Fíjate ese ventero. Y mira los lagos aquí. Mira. Mira, aquí más lagos aún, ¿eh? Mira ahí el carliz. Qué guapo. Mira el carliz. Míralo. Ahí detrás está el tanque de lanos. Y esto de aquí, que fíjate. Fíjate si hay lagos por aquí. Fíjate. Mira. Son enormes, ¿eh? Y la vista, pues, ya ves. Me parece que por aquí es más corto, ¿no? Yo no lo sé. Ya sabes tú que lo peor de las subidas... Es la bajada. Es la bajada. Que fíjate. Es una pared de mierda hasta allá abajo. Y es peligrosísimo. Porque fíjate. Fíjate lo que tenemos que bajar. Pero es que... Es que, es que... Hasta que no lleguemos allí... Se repara mucho. Eso me va. Ahí está la marmota. No te cruces en el camino. Mírala. Ahora cuando se acerque Piruli, se moverá y se irá. ¿No? Mírala. ¡Acércate! Mírala. Mírala, mírala. La cabeza está en el centro de la pantalla. Joito. Mira la ceporra donde ha pillado un cepo. Mírala. Ahí en el suelo. ¡Ay, qué chulo! A ver. No lo pongas tan cerca. Mira. Mira, mira, mira. Mira, qué guapo. Hola. Mira otro. Sí, a ver si es. Sí, sí. ¿Seguro? Cortalo bien bajo. No es. Ah, no. Lo mismo que a la mañana, pero sin nieve. Míralo. Allí venimos. Ya va a obsesionar con los bullets. Mira. Lo cortas por la mitad, lo que pasa es que no hay agua. Mira, cómo no. Mira qué prado con sus vacas. Y ahí al frente el canigó. Ya. Mira. Mira. ¡Suscríbete al canal!